Supervisamos periódicamente el estado de las escuelas públicas para comprobar el estado de su infraestructura, constatar la presencia de maestros y garantizar la gratuidad de la enseñanza, particularmente durante el proceso de matrícula. Del mismo modo, intervenimos de oficio o ante la queja de algún ciudadano. Además, promovemos la educación inclusiva en los colegios y la enseñanza bilingüe en diversas zonas del país. Contribuyendo a la promoción, defensa y o restitución del derecho a acceder a una educación adecuada y de calidad, que respete la dignidad de los estudiantes, incluyendo el buen trato físico, moral y psicológico, así como los derechos asociados a la libertad, como el de la libre elección del centro educativo, el de conciencia y cátedra, entre otros. La educación es un derecho fundamental que se configura como un elemento clave para el desarrollo de una sociedad, y en particular de las personas con menos recursos, pues contribuye a mejorar, a revertir las condiciones derivadas de la exclusión social, cultural y económica que enfrentan los sectores más vulnerables de la población. Pese a ello, el sector de educación es uno de los más quejados por los ciudadanos que acuden a nuestras oficinas en todo el país, una situación que revela un problema estructuralmente complejo que exige un mayor esfuerzo de las autoridades del Estado. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo supervisa periódicamente las escuelas públicas para comprobar el buen estado de su infraestructura, constatar la presencia de maestros y garantizar la gratuidad de la enseñanza, particularmente durante el proceso de matrícula. Del mismo modo, interviene de oficio ante la queja de algún ciudadano. Asimismo, promueve la educación inclusiva en los colegios y la educación bilingüe en diversas zonas del país. De esta manera, la Defensoría contribuye a la promoción, defensa y o restitución del derecho a acceder a una educación adecuada y de calidad, que respete la dignidad de los estudiantes, incluyendo el buen trato físico, moral y psicológico, así como los derechos asociados a la libertad, como el de la libre elección del centro educativo, el de conciencia y cátedra, entre otros.